un saludo a todos como están como se encuentran un vídeo mal de trx instituto una nueva minería en la nube que voy a probarla y que trae es muy algo muy interesante no olviden suscribirse a un buen like este próximo domingo estaremos haciendo en vivos sorteando cositas así que no olviden suscribirse vale 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 bueno para el primero que todo el proceso de registro que hay el proceso de registro que dice móvil number ponen acá su número de teléfono el número de teléfono simplemente es un código de registro que hay login password el código a que referir el código cuando te pidan código pone este código y le dan siguiente cuando la siguiente nos manda este apartado cuando nos manda a este apartado vemos por acá que bueno para que esté redistribución el equipo del 17 por ciento todo esto en equipo dice el nivel 1 el 10 por ciento de investigamos el mensual el nivel 2 o 5 por ciento del nivel 3 un 25 por ciento algunos de los reguas ok de los premios acá no dicen por niveles dice promoción de recuerden nivel 1 no han un 10 por ciento de trx en el nivel 2 no han un 5% de trx en el nivel 2 no a un 2 por ciento de trx ok voy a estarla probando para ver qué tal me va con esta minería en la nube que actualmente está en un bono de mil trx para llegar a seguro no recuerden que tiene que invertir aunque sea 5 trx es un poco parecida a todas las demás pero vamos a estarla probando a ver cómo funciona lo primero que todo como siempre le digo es ver que funciona el botón de depósito y retiro hay minerías que yo me he metido y que no funciona ese botón por ejemplo el depósito sí pero el de retirar no entonces hay que estar muy muy pendiente con eso ok vamos a darle aquí en vainas vamos a darle vamos a copiar copiar el adres y vamos a retirar de en vainas ok le damos retirar para poder retirar nuestro dinero bien suscribirse damos un buen light esto es trx institutes ok como vale retirar retirar vamos a copiar la dirección acá ok pegamos la dirección dice que tron trx un mínimo de 2 vamos a enviar 10 voy a enviar 10 por acá o cut vamos a ver que recudo que perfecto y aquí voy a enviar 10 vale 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 vamos a volverla a copiar igualito copiar perfecto retirar y vamos a continuar obtener código y obtener código vale vamos a darle por aquí para ver el correo electrónico vamos a cambiar de correo porque aquí es donde me llega la clave y vamos a poner el correo electrónico para que me llegue aquí la clave y en el teléfono mientras tanto es aquí lo tenemos dice 0 6 9 2 5 6 0 0 6 9 2 56 ok y el del correo electrónico que lo vamos a poder visualizar por esta parte aquí le vamos a dar y me dice que es 8 7 8 5 6 6 8 7 8 5 6 6 8 7 8 5 6 6 8 7 8 5 6 6 y le vamos a dar enviar perfecto por acá enviado ok y mientras nuestro depósito se encarga de llegar vamos a analizar toda lo que es esta minería ok también por aquí nos dicen que bueno podemos agarrar estos estos minerías estos como beneficios que nos van otorgando hay que venir cada 24 horas y retirar algunos por acá también tenemos lo que es el link de referido como ya yo les di anteriormente para referir amigos ok hay que referir y invitar más personas bueno ganamos 0 como 1 por invitar más personas pero bueno yo soy el conejillo india esta plataforma tiene un certificado que se lo voy a dejar aquí arriba desde el 2018 pagando según entonces vamos a ver qué tal y ver cómo funciona esta plataforma ok entonces el de 2018 pagando y probar que funcione perfectamente por acá tenemos el team ok 1060 trx que hice por acá que son los 2000 de ahorita los 60 que agarre y nos dice que el team es un poco parece además el nivel 1 nivel 2 nivel 3 a mayor cantidad de depósito mayor cantidad de retiro para que dice profilis ok pero acá te dice que actualmente bueno los 60 que acabamos de agarrar transferencias básicas share es compartir para compartir es una plataforma un poco más sencilla que la anterior pero que realmente vamos a verificar que esté pagando y que esté en realidad se dejando hacer el retiro también perfectamente entonces vamos a verificar que esté funcionando aquí verificamos primero que el depósito se haya hecho satisfactoriamente y como pueden ver está en proceso mientras tanto seguimos viendo por acá la página completa ok vamos a ver la página completa que dice tron launch benstrom mi vuélvete millonario con la minería en la nube actualmente esto y actualmente tiene 17 mil 17 millones de miembros tiene un bastante amplio bueno desde el 2018 debe tener un bastante amplio recorrido y también tienen lo que es sus socios globales ok entonces que están muy pendientes de todo ello vamos a verificar porque lo más importante es en una minería en la nube que deje depositar bueno todas dejan depositar pero lo más importante es que deje retirar ok que deje retirar entonces al dejar retirar bueno va todo perfecto aquí vamos a ver que todavía sigue en proceso el share el trading todo lo demás por acá tenemos si queremos retirar acá te va a salir lo cuenta promoción es cuando a un amigo o alguien invitas y lo va a salir ahí oye ok entonces vamos a ver si sale todo bien perfecto por acá para verificar disculpen por acá y que otra cosita por acá les tengo el tin el share el retirar desconectamos hay que guardar siempre la clave y el código ok la clave y el código porque es súper importante porque eso no se puede perder porque si no eso no va a poder entrar a su cuenta como pueden ver no dice que recuerden contraseña por ningún lado entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que pueden ver que ya debería ser efectivo excelente hay que avisarle a ello que ya si es efectivo tenemos mil 60 entonces vamos a darle dice que esperemos cinco minutos pura depósito de trx y el mínimo de trx es buscar el 5 vamos a decirle que ya depositamos esos 5 trx realmente mande días que pueden ver que ya llegaron entonces ahora vamos a ver que funcione el del botón de que de retiro si funciona el botón de retiro perfectamente creo que estamos bien estamos todo perfecto vamos a buscar acá en vainas ahora vamos a darle depositar para ver que funcione el depósito perfecto esta minería la nube no te hace millonario yo lo estoy muy sincero yo soy el conejillo de india con esta voy a estar aprobando hay dos que estoy usando que está hoy estoy perfectamente con ellos que ya deben saber cuáles son entonces vamos a depositar acá y ésta la voy a estar probando para ver qué tal ok vamos a darle por aquí vamos a darle trx suele enviar trx esta dirección ok sólo te rx enviar otra manera 0.22 le damos confirmar y aquí nos puede ver que el depósito se ha efectuado exitosamente y que lo vamos a estar esperando ahorita de otro lado que otra cosa si te puedo decirlo por acá de esta minería voy a dar depósito de retiro de una quitaron y toda tu lista donde mira nos dice el propio que podemos venir acá a agarrar un poquito más de profit y ésta que me gusta la manera que tienen certificado me gusta lo que hay como ustedes pueden ver acá arriba me gusta la medida que tienen certificado porque me dan un poquito más de confianza vale pero voy a estar aprobando con ustedes para ver qué tal y después veo cómo me ha ido pueden ver mis vídeos anteriores no olviden suscribirse a darme un buen like tengo varios vídeos interesantes VNFT estamos esperando un VNFT bastante bueno hay suerte activo en el canal los días de domingo realizó en vivo para que interactuemos para que interactuemos todo un poco de aquí nos dice mira efectuada efectivamente el depósito de 5 con 45 a no ese no el que estamos esperando el que estamos esperando es de 0,22 ok como ustedes pueden ver estas son otras minerías en la nube que le ha sacado algo de dinero entonces está dejando algo no me hace millonario pero por lo menos que me entre un dólar dos dólares de diario por aquí por allá me sirve ver lo que son algunos gastos trading ok cada cierto tiempo venimos para acá para ver si tenemos algo 6% diario que nos van a estar pagando está bastante bueno el 6% no nos hace millonario pero nos dejan algo de ganancias yo voy a hacer el conejillo de India ustedes lo ven lo visualizan y lo siguen muy detenidamente para ver qué tal nos va ok vamos a darle a depositar para ver si ya se realizó nuestro depósito y aquí ven como pueden ver 0,22 que fue lo que retiramos de nuestra minería aquí está en Profit List que fue lo que retiramos ahorita 0,22 0,22 entonces la minería está funcionando perfectamente está pagando y sin más que decir otra minería más en la nube hasta luego chao